Hoy voy a enfrentar a todos los Future Stars de FIFA 19 hasta FC 24. He puesto a los 6 equipos de Future Stars en una isla donde competirán por la corona. ¿Cuál de los 6 equipos Future Stars que participan en el día de hoy será mejor? Vamos a averiguarlo. ¡Empezamos! Este de aquí es el equipo Future Stars de FIFA 19 en portería a la font. Lateral derecho Alexander-Arnold, defensas para De Ligt y Upamecano y lateral izquierdo Grimaldo. En el centro del campo estará Artur, De Jong y Aguar. Extremo izquierdo Vinicius, segundo delantero Havertz y extremo derecho Jadon Sancho. Vaya equipazo el de los Future Stars de FIFA 19. Yo diría que la mayoría de estos jugadores han triunfado. Para mí este equipo de Future Stars de FIFA 19 es de los favoritos para ganar. Este es el equipo Future Stars de FIFA 20. En portería he puesto a Donnarumma. En realidad no salió Future Stars en FIFA 20. En la promoción no sacaron portero, pero como Donnarumma fue un portero en 2020 que empezó a destacar y además era muy joven, por eso le he puesto. Lateral derecho estará Emerson Royal, centrales para Kabak, Tomori y Renan Lodi. En el centro del campo va a estar Valverde y Tonali. Por un lado estará Rodrigo, por la izquierda Joa Félix y los de arriba serán Haaland y Lautaro Martínez. Otro equipazo este equipo de Future Stars de FIFA 20, la mayoría todos han triunfado. En el banquillo más jugadores que formaron parte de la promoción Future Stars de FIFA 20. Para los Future Stars de FIFA 21, Looney en portería. Lateral derecho para Rhys James, centrales para Tapsova, Rubén Díaz y también lateral izquierdo Sergino Desk. Curtis Jones y Kamavinga serán los centrocampistas. Por la izquierda va a jugar Bergui. Por la derecha Saka, MCO, Reina y delantero Ansu Fati. En este equipo de Future Stars pocos han triunfado. Saka, también Rhys James, quizás Kamavinga, pero muy poquitos han triunfado. No me olvido de Rubén Díaz que ya ha sacado dos totis. Y en el banquillo pues tenemos a Kukurela, Anthony, Kulkienski, también está por aquí Bruno Guimaraes. Bueno, un buen equipo. No es el mejor equipo de Future Stars, pero no está mal. Para el equipo Future Stars de FIFA 22 no había portero, así que he puesto a Mamamas Dili. Un portero que por aquel entonces era joven y lo estaba haciendo muy bien. Lateral derecho va a estar Pedro Porro, centrales para Conaté, Lacroix y Miranda. El centro del campo es impresionante. Está Chamini, está Pedri, está Bellyham. Vaya tres en el centro del campo, increíble. El MCO del equipo será Wiltsch y los dos de arriba van a ser Ferran Torres y Dusan Blahovic. Tremendo equipazo el de los Future Stars de FIFA 22, parece que no, pero es un equipo bastante bueno. Y en el banquillo estará Frimpón, que ha sacado totis este año. También tenemos a Cunha, Gravenberg, Gallagher. Vamos ahora con el equipo Future Stars de FIFA 23, que estará Meslier en portería. Lateral derecho para Van der Son, centrales Araujo y Gabriol. Y lateral izquierdo, Malasia. En el centro del campo estará Gabi, Enzo Fernández y MCO, Musiala. Extremo derecho va a estar Mudrik, delantero Julián Álvarez y extremo izquierdo, Grava Vazgelia. Aquí estáis viendo el equipo Future Stars de FIFA 23, el del año pasado. No está nada mal. Un equipo con nombres muy interesantes y la mayoría de los jugadores ya son jugadores con un nombre importante. Y ahora vamos con el equipo Future Stars de FC 24, que como no han metido portero en la promoción de este año, he puesto yo a Iñaki Peña. Portero que ha empezado a jugar esta temporada con el Barça y no le ha hecho nada mal. Lateral derecho va a ser Lewis, centrales va a estar Luqueva y Pacho. Y lateral izquierdo, Valder. En el centro del campo va a jugar Zaire, Emery, Elliot y Palmer. Y arriba estarán Garnacho, Boniface y Doku. Y en el banquillo va a estar Pablo Barrios, Honlun, Musa, Moukoko. Y también estará Nico Williams en el banquillo. Cuidado con el banquillo de este equipo Future Stars, que está muy bien. Pues ahí estarían los seis equipos Future Stars que van a participar en el vídeo de hoy. Y ahora toca decidir cuál de estos seis va a atacar primero. Vale, pues vamos a ver cuál de estos equipos Future Stars va a jugar primero. Va a ser, a ver esto, dónde va a acabar. Va a acabar en el azul o en el rojo. A ver dónde acaba esto. Va a acabar en el azul, equipo Future Stars de FIFA 21. Ahora tenemos que ver en qué dirección va a atacar el equipo Future Stars de FIFA 21. Arriba a la derecha. En esa posición está el equipo Future Stars de FIFA 20. Tenemos primer partido, equipo Future Stars FIFA 21 contra equipo Future Stars de FIFA 20. ¿Quién ganará? Ahí tenemos a Bucayo Saka con el balón. Con el centro. Ojo de cabeza para Donnarumma. Ahí tenemos al Jairzinho Dest con el centro. Ojo, Saka de cabeza otra vez Donnarumma. Ha empezado muy fuerte el equipo Future Stars de FIFA 21. Ojo, Rubén Díaz. Can el rebote. Berkwin. Ultis Jones. Donnarumma. Si esto sigue así, Donnarumma va a ser el MVP. Bueno, se acabó la primera parte. De momento muy dominador el equipo Future Stars de FIFA 21. Queremos saber si en la segunda parte llegan los goles. Ahí estaba el verde. Joao Félix. Haaland. Haaland para Lautaro. Lautaro Martínez marca el primer gol. Estaban jugando peor, pero la primera que han tenido ha sido gol. Es lo que tiene tener a Haaland, tener a Lautaro, tener a Joao Félix. La delantera del equipo Future Stars es increíble. Un poquito con la presión. Que sale bien. Ahí está Sufati. Pasa atrás para Reina. Que despeje ahí del central. Eso era el empate. Joao Félix. Balón para Lautaro. Está muy solo Lautaro. Puede marcar su doblete. Ahí está Lautaro. Lautaro para Don del portero. No va a haber tiempo para más. Se va a acabar este partido y final. Los Future Stars de FIFA 20 seguirán en la isla gracias al gol que había marcado antes Lautaro Martínez. Y ahora los Future Stars de FIFA 20 que se hacen con un territorio muy amplio. Ahora tenemos que ver cuál será el siguiente equipo en atacar. Y va a ser los Future Stars de FC 24. Van a atacar arriba a la izquierda. En esa dirección están los Future Stars de FIFA 19. ¿Cuál de estos dos equipos quedará en la isla y cuál será eliminado? Vamos a averiguarlo. Venga, pues empieza el partido que gane el mejor. Ahí tenemos a Sancho. Qué balón para Havertz. Y llega Havertz. A ver qué hace. Havertz con el balón. Ojo, Havertz al palo. Rebote. Ha marcado Havertz. Qué suerte. Llamadlo habilidad. Llamadlo suerte. Pero el gol ha contado 1-0. Y bueno, cómo lo celebra Havertz. Vaya celebración. Palmer. Taconazo para Elliot. Ojo, a ver cómo acaba esta jugada. Lewis. Emery. Corner. Ahí tenemos el centro de Garnacho. De cabeza para la Font. Vinicius. Vinicius. Para Iñaki Peña. Bueno, se acabó la primera parte. Vamos con la segunda. Ahí tenemos a Elliot. Elliot con el balón. No le entra a nadie. Está muy solo. Ojo, Elliot. Para la Font. De momento no están siendo muy precisos el equipo Future Stars de FC 24. Ahí tenemos a Garnacho con el centro. La Font ojo rebote. La Font otra vez. Ahí está De Jong. Con el centro al segundo palo. Ojo de cabeza. Gol de Vinicius. Parecía que era un centro bastante fácil para el portero. Pero Iñaki Peña no va por ella. Y Vinicius marca de cabeza. Ojo, Boniface. Puede marcar Boniface. Para donde la Font. Nada, no hay manera de que el equipo Future Stars de FC 24 marque gol. La pone Vinicius de cabeza. Vaya golazo de Havertz. Esto es todo lo contrario. A un equipo no le cuesta nada marcar gol. Y al otro le cuesta un montón. Vaya remate de Havertz de cabeza. Oye, pues Havertz MVP del partido. Vale, se acabó el partido. Y los Future Stars de FIFA 19 seguirán en la isla. Así es como se ve ahora el territorio de los Future Stars de FIFA 19. Que tiene un territorio muy grande. Al igual que los Future Stars de FIFA 20. Ya solo quedan cuatro equipos. Y vamos a ver cuál será el siguiente en atacar. Va a ser los Future Stars de FIFA 23. Van a atacar a la izquierda. Ojo, porque en la izquierda tienen al equipo de Future Stars de FIFA 22. Vamos con el siguiente partido. Future Stars de FIFA 23 contra Future Stars de FIFA 22. ¿Quién se quedará en la isla? Empieza el partido. A ver quién gana. Ojo, ahí tenemos a Musiala. Musiala le puede pegar. ¡Qué paradón! Gabriol. Ojo, Gabriol se atreve. Otra más de Mamá Basdiri. Aquí tenemos a Gaby. Ojo, Gaby. Dispara a Gaby. ¡Fuera! Ahí tenemos a Pedro Porro por la derecha. ¡Hala, vaya caño! ¡Qué cañón le ha hecho! Pon el centro. Blachowicz. Ojo, rebote Witts. No ha marcado gol. Ojo a la contra. Balón de Julián, pero se marcha fuera. ¡Qué mal pase! Eso lo ve Guardiola. Y no te saca en un mes. Ahí está Blachowicz. Dispara de diestro. ¿A qué para dónde Mesbier? Sigue sin haber goles, pero el partido tiene ocasiones. Ahí está Mudri. Mudri dispara. ¡Al palo! Ahora ataca Musiala. ¡Qué balón para Mudri! Ahí está Mudri. Vaya, y los Future Stars de FIFA 23 se ponen por delante. Ojo, Miranda. Miranda pasa atrás para Blachowicz. ¿Qué para dónde Mesbier? Ojo. Cabe con el balón. Musiala dispara. ¡Qué golazo de Musiala! Este gol coloca el 2-0 en el marcador. Tremendo el gol. Ya el partido se les pone muy difícil a los Future Stars de FIFA 22. Ahí está Ferran. Ferran para Witts. ¡Qué jugada! Balón para Belly. Belly. Marca el 2-1. Pueden tener la última en los Future Stars de FIFA 22. Ahí está Blachowicz. Blachowicz para Midrouwe. ¡Poco es Midrouwe! Dispara. ¿Para dónde Mesbier haya podido estar el empate? Pero lo desaprovecharon. Final del partido. Y los Future Stars de FIFA 23 que siguen en la isla. Quedan tres equipos. FIFA 19, FIFA 23 y FIFA 20. Vamos a ver cuál equipo es ahora el que ataca. Ahora van a atacar los Future Stars de FIFA 20. Que tan solo puede atacar en dos direcciones. A la izquierda o arriba. Así que vamos a ver cuál de esas dos direcciones va a tener que atacar. Va a tener que atacar arriba. Se van a enfrentar contra los Future Stars de FIFA 23. Pues vamos a ver cuál de estos dos equipos Future Stars se queda en la isla. Ahí está Mesbier. ¡Qué error de Mesbier! Ahí está Lautaro. Cortó el Gavdiol. Ahí está Lautaro. ¡Qué balón para Haaland! ¡Qué golazo! ¡Vaya auténtico golazo de los Future Stars de FIFA 20! Una vez más se ve aquí la gran delantera que tiene el equipo Future Stars de FIFA 20. Ahí está Rodrigo. Rodrigo para Lautaro. Ahí está Lautaro. Dispara Lautaro. Lo que para Don. De momento muy poquito de los Future Stars de FIFA 23. Muy poquito. Ahí tenemos a Mudri. Ojo Mudri. Atrás para Julián. Atrás para Gaby. Y Gaby no ha marcado gol. La paró Donnarumma. Ahí está Julián Álvarez. Ojo Julián. Dispara Julián Donnarumma. Ahora contragolpe de Lodi. Balón para Lautaro Martínez que está muy solo. El que está muy solo es Rodrigo. Rodrigo para el segundo. Rodrigo marca gol. Y antes del descanso Rodrigo hace la celebración de Cristiano Ronaldo para poner el 2 a 0. Ahí está Rodrigo para el tercero. Rodrigo. Balón para Lautaro. Valverde. Para Don. Ahí está Enquetia. Enquetia puede recortar distancias. Enquetia. ¡Qué golazo la escuadra! Uno recorta distancias de Future Stars de FIFA 23. ¡Qué balón de Lautaro para Haaland! Ahí está Haaland. Está muy solo pero Haaland Future Stars de FIFA 20 es muy bueno. A ver qué hace. Ahí está Haaland. ¡Madre mía Haaland! ¡Rebote! Haaland ha marcado gol. Y Haaland consigue marcar el tercer gol. 3 a 1. Entra atrás de Cava Vazgelia. ¡Vaya remate de Enquetia! Ese gol les permite seguir soñando con el empate pero ya no queda mucho tiempo y el partido se va a acabar. Ojo que la gana Lautaro. Dispara Lautaro Martínez y Lautaro Martínez sentencia el partido. Marca el cuarto gol y el equipo Future Stars de FIFA 20 estará en la final. Al principio en la isla había 6 equipos y ahora la isla es cosa de 2 equipos. Equipo Future Stars de FIFA 19 y equipo Future Stars de FIFA 20. ¿Cuál será el mejor equipo Future Stars? ¿El de FIFA 19 o el de FIFA 20? Vamos a averiguarlo. Vamos con la final. Ojo que tenemos a Ward. A Ward con el balón. Dispara Ward. Para Dona Ruma. Buen balón de Joao Félix para Lautaro. ¿Cómo ha empezado la final? Ahí está Lautaro, Lautaro, Lautaro. ¡Qué golazo de Lautaro! El torneo que se está marcando Lautaro Martínez. Está siendo impresionante. Buen balón de Lautaro para Haaland. Haaland para Tonali. Tonali para Don. Ahí del portero que evita el segundo gol. Ahí tenemos el saque de esquina. Ojo, no le da a nadie. Dispara para Don. Ahí del portero a la font. Ahí tenemos a Sancho. Balón para Arnold. Arnold pone el centro. Vinicius. Ojo, Havertz. ¡Fuera! La que ha perdonado Havertz. Ahí está Lautaro, Lautaro para Joao Félix. ¡Qué corte ahí de Arnold! Ojo, rebote córner. Valverde, Valverde para Haaland. Ahí está Haaland. Balón para Lautaro Martínez. Lautaro de tacón para Rodrigo. Rodrigo marca gol, pero el gol está en fuera de juego. Ahí está Vinicius. Balón para Havertz. Ojo, Havertz para el empate. Acaba de empatar Havertz. Como se pone en la final, empatan los Future Stars de FIFA 19. Oquito con Jovic. Vaya jugada. Tremenda jugada está Havertz solo. Havertz para el segundo. Y acaba de remontar los Future Stars de FIFA 19. Impresionante Havertz. Doblete, Havertz. Al igual que Lautaro, se está marcando un torneo. Impresionante. Ojo, Rodrigo. Balón para Haaland. Ahí está Haaland para Rodrigo. Ojo, Rodrigo. Rodrigo para Lautaro Martínez. Lautaro Martínez acaba de poner el empate. En un equipo es Havertz y en otro equipo es Lautaro. Impresionante. Vaya jugadón aquí de Rodrigo, Haaland y Lautaro. Y Lautaro marca gol. ¿Esta va a ser la última del partido? No. No va a ser la última y final. Se acabó el partido para decidir el ganador. Tenemos que irnos a prórroga. Ahí está Haaland. 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 Buen balón para Rodrigo. Ahí está Rodrigo. Se en marcha a Rodrigo. Es falta. Es falta clarísima de De Ligt. Y ahora tenemos falta que le va a pegar Erling Haaland. Ahí tenemos a Haaland. Le va a pegar. Le pega el noruego. Haaland. No me lo creo. Vaya golazo. Acaba de marcar un golazo de Erling Haaland para poner otra vez por delante al equipo Future Stars de FIFA 20. Vaya remate de Haaland. Creo que es la primera vez en mi vida que veo a Haaland marcar un gol de falta. ¿Qué ha sido esto? Tiene 78 de precisión de falta y ha marcado ese gol. Impresionante. Esto se va a acabar y no va a haber tiempo para más. El árbitro quita final y se acabó el partido. Los Future Stars de FIFA 20 se hacen con la corona. Gracias a un golazo de falta de Haaland que nadie se esperaba. Y aquí están los Future Stars de FIFA 20 que se hacen con la isla entera. Espero que os haya gustado este vídeo de enfrentando a todos los Future Stars en FIFA. Dale a like, suscribíos para más y por aquí te dejo un vídeo que seguro que te va a gustar. Adiós.